Más de tres décadas de trabajo tiene en su haber el programa Educa a tu Hijo. En la fiesta que celebró este nuevo aniversario del proyecto, se destacaron sus resultados relevantes. Estamos orgullosos de hacer la sede provincial en Cienfuegos por los resultados que hemos tenido. Hemos logrado que la familia, porque esto es un programa comunitario, la familia se consente de la impunidad que tiene el programa Educa a tu Hijo y hemos logrado algo importante, la figura paterna, que se inserta en el programa Educa a tu Hijo. En el programa funciona tenemos 19 consejos populares aquí en Cienfuegos con una promotora donde todos colaboran para que este programa tenga importancia y funcione como debe funcionar. Ese impacto y las labores en la actualidad que mantienen un desarrollo sostenido en el territorio no pasaron por alto y en el encuentro fueron reconocidas las promotoras de los consejos populares. La familia es muy importante con su asistencia al programa, que todavía tenemos algunos problemitas con la asistencia de los niños, pero bueno, estamos trabajando en base a eso y bueno, para que nuestro consejo siempre aporte y los niños aprendan que el objetivo fundamental de nosotros es que preparar a las familias para a su vez preparen a los niños para un buen ingreso en el grado preescolar. El programa busca asegurar el desarrollo integral de los niños con el fortalecimiento de las familias, convirtiéndolas en educadoras del propio hogar y a la vez garantiza el derecho a la educación inicial. Aliena Armas Enríquez, Notisur.